Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a echar un vistazo a la nueva expansión de Stellaris, ya el nuevo parche, aquí nos están hablando del parche 2.6 Verne, que bueno, está el juego en español, pero no sé si el mensaje está en inglés, que se le va a hacer, supongo que no se explican cosas. Ahí hay una nueva música de fondo y tenemos un fondo animado, sale mañana Maxi el DLC, muy buenas tardes tío, y hay nueva música, no sé si la estáis oyendo, voy a subirlo un poco, aunque sea un poco al principio ahora. Vale, y vamos a darle a nueva partida, en fin, ya sabéis como va esto. Vale, pues tenemos aquí lo de los imperios que tengo que hacer todavía, vale, tengo que hacer todavía lo de los imperios, está claro lo de los imperios de la IA, lo haremos un día, no os preocupéis. Y a ver si hay aquí alguno nuevo, hay varios nuevos, creo que el exilio mancomunado es nuevo, vale, y creo que este de aquí, la cooperativa Kilik, es nueva también, no lo sé al 100% seguro. Bueno, esto tocó, vamos a crear uno nuevo, porque aquí veremos una de las grandes novedades del DLC, que son los orígenes, vale. Vamos a ser unos, no, es que rocas creo que va a ser esta partida, sinceramente, vamos a jugar siendo unas plantas, los tomates estos me parecen más graciosos, lilarobius me parece bien, esto mismo, esto me da bastante igual, la verdad. A ver, ¿qué vamos a ser? Vamos a ser, por ejemplo, sociólogos natos, vamos a ser poco adaptables, pero aprendemos rápido, aunque somos tradicionales y con talento, vale. Es decir, tenemos más investigación en sociedad por trabajos, tenemos menos 10% de habitabilidad, aprendemos rápido, ganan más experiencia los líderes, más unidad por los trabajos que den unidad y más niveles de habilidad del líder. Muy bien, vale, el nombre del mundo natal va a ser Vivisandia, las mejores sandías de la galaxia vienen de aquí, y en la espectacular ciudad pues va a ser estilo plantoyer. Vale, pues aquí tenemos una de las principales novedades del juego, vale, son los orígenes, los orígenes, digamos, así, le dan un trasfondo a tu imperio, un trasfondo argumental, y también le dan unas mecánicas jugables únicas, vale. Hay un montón, como podéis ver, creo que hay 18, si no me encargo, y aquí ya los podemos ver por fin en España, vale. Tenemos unificación próspera, mecanicista, evolución sintética, sembrado de vida, posapocalíptico, restos, bueno, estos se llaman leftovers, tiene sentido, planeta de origen, los palacios y Villafranca. Vástago, el Sions, moradores del vacío, anillo fracturado, puerta galáctica, árbol de vida, a hombros de gigantes, intereses comunes, consolidación de recursos, nacimiento calamitoso, hegemónico, día del juicio final y colonia perdida. Hay un montón, vale. Posapocalíptico, así creas a España. Dadme un segundo, no sé si queréis que miremos alguno en especial o que elija alguno en especial, pero tengo que mandar un WhatsApp que me acabo de acordar. Un segundo, es muy rápido esto, ahora vamos a jugar. Un segundo, ya lo tengo casi... Es que se me ha olvidado que tenía que mandar un par de WhatsApps, ya lo tengo, además solo lo tengo que copiar. Argentina ha cerrado las fronteras, ONG. Vale. Alguien sabe cómo cambiar el nombre de Twitch, ni idea, tío. Árbol de vidrio sembrado de vida. A ver, vamos a mirar el posapocalíptico, por ejemplo. Posapocalíptico. Esta civilización habita en el espacio desde que guarda registros. La vida del entorno planetario típico resulta un anatema, así que viven en tres hábitats orbitales que se unieron hace poco. Qué chulo, tío. Vale, este me gusta, me llama la atención. Podemos ser españoles en el espacio. Puede ser una buena forma de vender la serie. Vamos a ser españoles. Vale, vamos a ser humanoides. Nombre de la especie. En vez de españoles por el mundo. España. Bueno, Imperio Español, ¿no? En plural, españoles. Y adjetivo español. Muy buenas bundes. Ey, en rasgos, ¿por qué me dice que lo tengo mal? No, está bien, ¿no? Y el planeta es España entera, ¿sabes? Nombre de la estrella. Bueno, vamos a dejar que se llame Velutaria. En fin, orígenes. Al sembrado de vida. La civilización ha evolucionado un paraíso que posiblemente se diseñó para ella. A ver, chicos. España es un paraíso. Todos lo sabemos. Todos lo tenemos claro. Pero no sé si quiero empezar con este, ¿vale? Tiene varias características planetarias raras. Yo esto lo quiero ver. Vale, ¿cuál me habéis dicho que mire? Muras Jordinen. Muras malditos. Enchufado tú de vago y yo currando, tío. Pues te puedes dar... ¿Sabes bundes que llevo desde... Desde... El lunes de la semana pasada sin hacer ni el huevo, tío? Nada, es broma. Es broma, es broma. Estoy haciendo cosas de la universidad. A ver, ¿cuál más me habéis dicho que mirase? Todos no me lo he visto en público. Árbol de vida, a ver. Árbol de vida. Esta colmena evolucionó hacia una relación simbiótica con un árbol enorme que le concede muchas ventajas. Pero cuya pérdida podría alisierla. O sea que tenemos que conservar nuestro planeta principal y tendríamos que ser una mente colmena. Vale, vamos a probar... ¿Cuál hemos dicho? Al hombros de gigantes, a ver cuál es esta. Por alguna razón de su pasado, esta civilización cuenta con beneficios ocultos en su sistema solar que colocó un benefactor misterioso. Empezamos con un yacimiento arqueológico extra. Joder, es que me llaman todos la atención, tío. Quiero probar un montón. Nacimiento calamitoso. Estos litoideos, que no son nativos de su mundo natal, llegaron cuando un meteorito impactó contra el planeta y acabó casi con toda la vida nativa. Empezamos con el depósito de cráter enorme en nuestro mundo natal, que nos conceden más distritos totales y distritos mineros. Se pueden construir naves de colonia y meteorito que viajan a gran velocidad, pero hay que ser litoideos para tener esto. Hegemónico. Esta civilización no estableció contactos con sus vecinos alienígenas más cercanos. Poco a poco, a lo largo de un siglo, planeaba el nacimiento de una unión interestral en la que tendría un papel dominante. Empezamos siendo el líder de una generación hegemónica. Vale, muy buenas, Naliak. La gran mayoría son buenas. Es que me llaman la atención un montón. Yo con esto no puedo buscar curro. Qué putada, Maxi. Nada, hay que esperar a que termine esto. Yo he ido hoy a comprar pan y la verdad que estaba todo un poco dramático. Restos. Esta civilización abarca todo el vacío y controlaba buena parte de la galaxia. Con el tiempo acabó derrotada y casi destruida, pero tras un largo periodo de miseria, ahora vuelve a las estrellas. Let's go. Vale, vamos a probar el sembrado de vida. Buenas, Lasekun. Muy buenas, muy buenas. Vale, vamos a probar el sembrado de vida. Empezamos con un mundo Gaia que tiene características especiales raras. Y nos gusta vivir en los mundos Gaia. Así que, yo que sé, vamos a probarlo, ¿sabes? En plan, España lo ha sido perfecto. Vamos a hacer... ¿Qué es esto? ¿Han cambiado el icono de los autoritarios? ¿Han cambiado el icono de los autoritarios, verdad? Antes no era así. Juraría que lo han cambiado. Bueno, vamos a ser espiritualista. En plan, creemos en Dios. Vamos a ser militaristas y vamos a ser materialistas. Es el que más me muere empezar con un mundo reliquio. Bueno, vamos a probar el que tal. Esto es Estelarix con un nuevo DLC. La Secund, se llama Federations, ¿vale? Sale mañana. Sale mañana. Y vamos a ponernos de momento... Imperial. Claramente somos un imperio estelar. Y bueno, somos un almirantazo distinguido. Arquitectura funcional. Burocracia bizantina. Me parece guay. Y cultura guerrera. Ahí está. Vale, voz del asesor. Militarista me parece bien. Nombre del imperio. Imperio de Velutario. Imperio de España. Está guapo el endgame de los carlistas. Adjetivo. Españoloso. Bandera. Uf, la bandera va a ser complicada, tío. Vale, a ver si la podemos hacer. No creo que la podamos hacer realmente. La clave principal es el rojo. Eso está bien. Y secundero es el amarillo. Pues al revés la bandera de España. No, es así, ¿no? Es así, es así, es así. Y ponemos... Ponemos... Pues yo que sé. Una estrellita. Sí, ¿no? Más o menos. Aspecto de nave. La litioidea. Somos rocas. Duros como piedras. Y la emperatriz es Isabel III de Castilla. Isabel III. Título de la gobernante de Castilla. No. Princesa heredera. Princesa de Asturias. Let's go. Ya, si... O sea, yo lo que dije en el mensaje es que no lo iba a tener con el acceso anticipado que nos suelen mandar, ¿sabes? Y nos manda un día antes al final. ¿Cómo es Isabel II? O sea, Isabel III. ¿Es asiática? No es asiática. Ya el pelo recogido. Y va vestida como una emperatriz, ¿no? O sea, en plan épico. Así. Vale. Eh, ¿por qué no me deja? O sea, ¿qué tengo que cambiar aquí? ¿Hay algo que no le gusta que tengo al juego? Heredera de Isabel Ayuso que murió de coronavirus. O sea, si es verdad el diagnóstico de Isabel Ayuso hoy con coronavirus. Eh, ¿por qué no puedo? Tengo 0 y 0. O sea, ¿cuál es el puto problema, bro? ¿Es esto un bug? ¿Estos son mis rasgos o qué? Ah, que tenemos todos estos rasgos, tío. Que habrá algunos que estarán bloqueados, digo yo, ¿no? ¿Qué está pasando? Ah, no, que hay a los de la derecha, son los míos. Vale, 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 soy imbécil. Ajá. Claro, que no podíamos ser moradores del vacío, vale. Vale, vale. Ah, nos reproducimos rápido. Somos ingenieros natos. Poco adaptables. Tradicionales. Aunque tradicionales no me voy a dejar, ¿no? Aprendemos lento, pero somos dóciles. Venga. Esto es lo de menos. Y el gobierno, ¿cuál es el puto problema? Que me falta uno. No. Burocracia guizantina y cultura guerrera. Y me faltan puntos de ética restantes. Ah, vale, vale, vale. Pues autoritarios. ¿Ya? Vale. He hecho. Vale, hemos conseguido pasar de la pantalla de crear imperio. ¿Dócil, en serio? Yo qué sé, tío. Vale, vale, que eso no se había colado uno. En fin, vamos a poner el Iron Man, obviamente. Y esto en predeterminado, ¿no? Y ahora no me deja. En Iron Man. Para que no hagamos truquillos malvados. Truquillos cachondillos. Voy a poner lo de... Ah, está puesta. Vale. Los logros solo están en Iron Man. Ya, ya, ya. A ver. Origen sembrado de vida. Esto es una de las novedades. Desde los eones. Ojo, eso hace mucho tiempo. Desde que las primeras... En los eones, desde que las primeras comunidades desde el Imperio Español cobraron forma en los idílicos, valles y frondosos bosques de España, nuestra civilización ha prosperado y se ha extendido. El vasto mundo que llamamos hogar siempre ha sido un paraíso para nosotros. Y cuando nuestro conocimiento científico comenzó a progresar, vimos patrones en la biosfera que no podían ser naturales. Alguna entidad desconocida creó este mundo para nosotros. Formamos parte de un diseño mayor. Sea cual sea el origen, nuestro pueblo ha prosperado en el clima favorable y el amable entorno de nuestro mundo natal. Ahora, tras descubrir la red de hipervías, los mejores mentes del Imperio de España han acabado de desarrollar los primeros hiperimpulsos. Por fin tendremos las estrellas a nuestro alcance. Let's go. Muy bien, pues nada, vamos a empezar las partidas de este país con normalidad absoluta. Diciéndole a nuestra nave científica, por supuesto, que explore el sistema que ya tenemos explorado, así que no es necesario. Y estoy notando ya que va mejor el juego, tío. O sea, me he desplazado dos segundos y estoy notando que va mejor el juego. Esto es increíble, es el mejor juego de Paradox. Vale, vamos a hacer nada con la nave de construcción. O sí que vamos a hacer algo con la nave de construcción. Vamos a hacer minerales, por ejemplo. Vale, y vamos a poner a investigar... Hombre, la red eléctrica está chachi. La sociedad, pues crecimiento... No, vamos a poner unificación planetaria, que siempre mola tener más unidad mensual. Y los ingenieros, pues que saquen velocidad de corbetas y de construcción. Que estarán 90 días. Uf, Estelar es el que menos me gusta. Pero hombre, Blaze, no me digas esto, que acabamos de empezar. Por favor. Tío. Yo soy buena persona contigo. A ver, vamos a hacer un edificio. No tenemos pasta nuevamente. Vale, pues no vamos a hacer absolutamente nada de momento. Salvo darle a play. O sea, darle a play y empezar a ir rápido. En principio el juego ha mejorado mucho, mucho, mucho su rendimiento. Trax y un carapolla. Muy buena, Sarce, tío. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, tío? ¿Cuánto tiempo he sin hablar contigo? Arce, te tienes que venir al proyecto. Gran retorno, tío. Le tienes que preguntar a Patito. Trata que hace tiempo que ya no juegas. Hace tiempo que tu sistema local ya está investigado. Era para ver si estabais atentos de que yo me hacía el loco por desconocer esa información. El conglomerado estelar Bulltown. Hemos recuperado artefactos y una antigua civilización alienígena a juzgar por su antigüedad. Debió de estar activa en la región del espacio hace unos 12 millones de años. Y empezamos con la cadena de eventos. ¡Huele la puta! ¡Qué susto me ha dado la puta voz, tío! ¡Joder! ¿Dónde bajó el volumen? ¡Qué susto me ha dado, tío! Es como si de repente aparece un señor muy mayor y que seguro que hace cosas oscuras en su casa cuando está solo. Y de repente te habla al oído cuando tú no eres consciente. Y tú dices, me va a violar. Efectivamente. Me ha hablado de repente al oído. ¡Qué susto! A ver, vamos a subir la música. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Dios santo! Por el bien de Paradox espero que el juego vaya bien con algún parche y no por el DLC. No, no, es por el parche. Es por el parche, Bundes. Tranquilízate, Bundes. Es por el parche. ¿Por qué habla tan fuerte, tío? Volumen del asesor. Vete a tomar por el culo. ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! Vale, en fin. Quiero hacer aquí un edificio. No puedo porque son caros. Informe de contacto vestigios. El Imperio de España es un hervidero con la noticia. Los vestigios alienígenas estudiados recientemente. Es una prueba concluyente de la actividad alienígena inteligente en el pasado. Tal vez sigamos solos en el universo, pero ya sabemos que no fuimos los primeros. ¿Qué dices? ¿Que hubo algo antes que España? Dios, la gente en el Imperio está loca. Volviéndose loca con esta terrible noticia que acabamos de conocer. A ver, ¿dónde está el diario de situación? Artefactos Bulltown. Pero no nos dicen dónde están. Oye, esto está mal. Vamos a hacer una red eléctrica. Nah, y de momento vamos a ahorrar minerales. O sea, hay lo que hay. Desde que quitaron el sonido del látigo al esclavizar poblaciones. ¿En serio había un sonido de un látigo al esclavizar poblaciones o está falso? Castilla. Que ya, o sea, Jordinen es la broma. A ver, piensa, o sea, en el lore de esta partida los españoles llevan milenios con la tierra unificada. Entonces no recuerdan algo anterior a cuando la tierra no estaba unificada por España. ¿Sabes? ¿Esto qué es? Enviados. Ahí está, una de las novedades, los enviados. Vale, el tema un poco de esta expansión es que no sé hasta qué punto vamos a poder ver novedades más allá de los orígenes. Hasta más tarde, ¿sabes? Escuela segundo, recurso estratégico descubierto. Motas volátiles. Aquí, ¿no? O sea, que habría que intentar hacernos con esta zona. España. Vale, ¿tenemos ya para hacer un edificio? No. Ya ganamos poquito mineral en realidad. Vale. Bien, ya podemos conseguir la primera unidad. Yo empezaría por descubrimiento. ¿No? Es decir, investigación aumentada. O sea, es como que mola. Y además desbloqueamos un espacio de ventaja de ascenso. Pero bueno, eso es normal. Joder, hace mogollón que no jugaba al EU4. Cambia las políticas y los edictos. Es que esto no es el... Esto no es el fucking... Imperator, tío. Pero supongo que sí. Ni el juego I4. Cambia los asesores. Esto no es el juego I4, tío. Ahora lo vamos a cambiar. Se ajusta a la producción. ¿Y dónde lo cambio yo eso? Asesor, reformar gobierno. Modificadores. Sea en el planeta, ¿no? Decisiones. Esto nos cuesta unidad. O sea, nos cuesta... Esto se llama influencia. ¿Hace que no juega al listelarys yo, chicos? Mirad las pestañas 1 a 1 a ver si hay algo nuevo. A ver. Ya he visto algo nuevo de momento, ¿no? Lo de los enviados. Y sé que a la hora de relacionarnos con otros países... Tendremos que hacer cositas nuevas. Vamos a mandar esta nave aquí, yo creo. Entender quedarnos con Escoya. Y eso habría que hacer primero el puesto de avanzado aquí, ¿no? Es que vamos por partes. Lo tienes en la barra de izquierda, el sexto y el séptimo. Voy. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Políticas y edictos. ¿Y qué quería cambiar yo de aquí? Somos expansionistas. Somos guerreros sin restricciones. Indiscriminado del bombardeo brutal. Resentamiento permitido. El resentamiento podríamos no permitirlo realmente. Protocolo de primer contacto agresivo. Estad inicial de las fronteras abiertas. Política de alimentos. Equilibrio. No sé, ya no cambiaría nada, ¿no? Economía militar. Creación de riqueza. Yo creo que está todo bien, ¿no? Obreros robóticos permitidos. Control de población permitido. Estraditud permitida. Purga. Solo por desplazamiento o prohibida. No vamos a prohibirlo, obviamente. Vale, 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 vale. Yo quería construir aquí algo, hemos dicho. ¿Y qué nos rentaría ahora mismo para empezar? Probablemente nos rentaría algo de unidad. Con el monumento autoclón. ¿Han cambiado el icono de unidad? No. ¿Y esto qué es, tío? A trabajadores culturales, creo que se llaman así. El comercio, ahora miren lo del comercio, pero el comercio en teoría no lo han tocado. Una anomalía desafiante, no la vamos a hacer. Residencias de lujo, oficinas administrativas. Que esto también nos da unidad, quieras que no. Vamos a hacerlo. Antes de colonizar esto, vamos a hacer una estación minera. Comerciamos con ello ya que estamos a una casilla de un sitio con tema naval, con tema aéreo, perdón. Y yo creo que vamos a intentar obrar también un poco esto, ¿vale? Hacer un poco de distritos mineros para ganar más minerales. Buenas, Leviatón. ¿Da solo cash o es mixto? Da créditos energéticos, tío. Vale, vamos a pillar división científica. Bueno, parece que es donde ha aumentado, mejor, más importante. Y los edictos hemos dicho que podemos hacer mapa de las estrellas, más velocidad de sondeo y más probabilidad de descubrir anomalías. Y tenemos limpieza de terreno volátil, sensores cristalinos, pero esto ya nos cuesta otro tipo de cosas. Esto es muy difícil, así que pasamos. Con bastante influencia podríamos hacer cuarentena de información, jeje, como en la realidad. Más atracción de éticas del imperio o becas de investigación para aumentar la velocidad de investigación. Que tampoco lo vamos a hacer de momento. Las cosas como son. Están ajustadas ahora, eres militarista y te ha puesto industria militar, así que ganas más aleaciones. Anda. O sea, es que hace mucho que no juego al Stellaris, yo lo siento. O sea, probablemente no sea muy bueno jugando, ¿vale? Pero voy a intentar hacer las cosas medio mides y no decentes. Bueno, Starhoma. Ahí me rentaría ahora mismo, sabéis el que una cervecita, así que voy a ir rápidamente a por una. ¿Queréis una, chicos? Yo os traigo. Anomalyde found. Anomalyde found. Anomalyde found. Construction complete. Anomalyde found. Es que me estaba muriendo de sed Que no de sed Pausa cabrón Contaba con que se iba a pausar con un evento ¿Sabes? Gobernador, ojo que nuestro Haugonon ha ganado Un rasgo, esto lo cambia todo Oye, ¿nos puede ser alguna Anomalia simpática como esta por ejemplo? Sí señor Vale, tenemos, joder, estamos Bastante bien de De tema de unidad Hemos desbloqueado más rendimiento De estaciones de investigaciones, que creo que no tenemos Muchas, pero bueno Llevo más de 1200 horas de estelar Joder, o sea que tú vas a controlar Yo llevo, para que te hagas idea 136, wow, la verdad que creo que es el juego Al que menos horas llevo, también es cierto Porque en el canal yo creo que es el juego Que menos gusta realmente O sea, no que menos guste Sino que menos llama la atención En plan La gente prefiere Josefairon o Europonersalis El oficial científico de Carvein Informa que Hitimar Bueno, o sea, esto es lo de siempre O sea, cuando salió el DLC de la Resistance Teníamos a No sé, tuve como 100 personas en directo ¿Sabes? O sea, que no pasa nada El oficial científico de Carvein Informa que Hitimar está cubierto de polo a polo Con una especie de telearaña De redes impulsos eléctricas Estas redes corresponden a impulsos externos Bueno, que ganamos más casillas De investigación social aquí Vale Y más o menos la misma es que tú Yo soy de U4 Yo en U4 llevo demasiadas Yo en U4 llevo Uff Y aún hay gente que lleva muchas más que yo Que eso es lo fuerte Concentración Interestelar en Ruinas Y yo creo que el segundo juego que más llevo después de U4 Es el CK2 Y después de CK2 diría yo que es el Después de CK2 diría que es el El Imperator Más que Stellaris o O Joy 4, ¿no? Pero no lo sé seguro Vale, podríamos hacer más monumentos O Kikshon O podemos hacer Fuentes de aleación Que nos vendría bien más tarde Si no Fuentes de aleación Siempre viene bien tener aleaciones De hecho podríamos empezar a ampliar la flota La quería ampliar Estilo el juego de móvil de Stellaris, tío La quería ampliar Yéndome a la propia flota Bueno, no sé hacer la propia flota realmente Quiero hacer corbetas Corbetas, bro Y me diréis Trax, ¿cuál es el meta ahora mismo en el Stellaris? Y yo os diré Ni puta idea O sea, que se rusia esas cosas Bueno, y obviamente cuando sale un DLC cambia, ¿no? En fin, a veces encontramos pronto un nuevo Imperio Y empezamos a hablar A ver si llegamos a ver la Confederación Galáctica Aquí hemos encontrado algo Una megaestructura Sin reivindicar Concentración interestelar en ruinas, tío Los restos de una antigua clase De alguna clase de antigua sala de juntas galáctica Una sala de juntas galáctica Esto es nuevo, tío Porque esto significa que era algo donde la gente se sentaba a dialogar Hace tiempo, ¿no? Antes incluso que España existiera Construcción completada Obviamente aquí no podemos hacer nada para coger las motas volátiles Vamos a venirnos aquí, ¿no? Bueno, en verdad Sí, vamos a venirnos aquí En plan Quiero quedarme con esa sala de juntas A ver si podemos hacer algo con ellas Investigarla o algo Cogemos más alternativas de investigación Que está muy bien también Y mientras tanto vamos a contemplar Lo bonito que se ve el juego Yeah Hemos sacado unificación planetaria Más unidad mensual Y edictos adicionales Vale, pues ahora vamos a intentar tirar un poco Por... Compañía de comercio extraterrestre Está brutal Para empezar a ganar Para empezar a ganar más dinero ¿Vale? Pero vamos a intentar que... Bueno, la capacidad de investigación Y granjas hidropónicas No vamos a sacar granjas hidropónicas de momento Ya que en principio no debería tardar demasiado ¿Por qué no se me están juntando las flotas? Y hemos terminado de investigar este sistema Vale, o sea que ya podríamos venir a construir aquí Y aún no tenemos el son de automático Así que vamos a ponernos... A seguir investigando por aquí Al menos hasta que encontremos piratas Aunque creo que los piratas cambiaron como aparecían O sea, ahora es distinto Eh... Es el mazo de peso político Vale Mirad, créditos a full Ad civiles o aleación Centro de comercio Son los datos de arriba 32 de 5 O sea, con esto aumentábamos la capacidad administrativa Y que he construido al final Una industria civil Creo que he hecho lo de las aleaciones Me vais a matar por no leeros Perdón Muy buenas, Leviatón Tenga usted un gran saludo de mi parte Eh... Vale, ahora os voy a prestar más atención Respecto a las decisiones Porque claramente Eh... Controláis más del juego que yo Así que eso Eh... Quiero reclutar un nuevo almirante Nos cuesta 200 de... Eh... Eléctrico Y quiero... No se puede reclutar en la propia flota, tío No se puede reclutar en la propia flota Como en Imperator Rome ¿Es esto un juego inferior? No, es broma Sepáis que Star Wars me gusta mucho, mucho, mucho Chicos Antes le daba más caña Pero hace mucho, mucho con el juego También es que ahora salen los DLCs cada año, ¿no? De los juegos Antes salían como con más frecuencia Pero bueno Ten cuidado con el sistema solar con A Sube FIFA Vale, mañana subo FIFA En verdad no voy a subir FIFA No os hagáis ilusiones De hecho Eh... Os voy a contar una anécdota Cuando se presentó el FIFA 19 en España Fui a cubrir la presentación Sin haber yo jugado al FIFA en mi vida Y me pusieron ahí a jugar con influencers Y con otros periodistas Que claramente sí que habían jugado al FIFA Y yo digamos que hice un poco el ridículo ¿Vale? Eso sí, me lo pasé bastante bien Estuve en el Bernabéu Que no había estado nunca En el Santiago Bernabéu Que... Iba a explicar Que era el Santiago Bernabéu Luego he pensado que soy gilipollas Eso en el Santiago Bernabéu Y después Eh... Y nos pinchamos a comer La verdad Que bueno Colaboré en una revista Eh... De videojuegos Para que hago... En la que hago análisis Coberturas de algunas cosas Etcétera A un agujero negro Igual estoy ciego, eh Pero no lo ve Vale, vamos a pillar Educación Politécnica Más ganancia de experiencia de líderes Y aumentamos los... Eh... Eh... Los rasgos que pueden tener en total O algo así Me ha parecido leal Mmm... Habrá que sacar bienes de consumo, eh Porque conforme crezca nuestro imperio Y lo que voy a hacer también Va a ser explorar Si hay canciones nuevas Y vamos a ponerlas Hacia Utopía Pero claro ¿Cuáles serán las nuevas? A ver, tema diplomático La Federación Malvada Vamos a escuchar todos estos Galactic UNTM Assembling the Fleet Vamos a escuchar estos Yacimiento Arqueológico Descubierto Vale, 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 vale Esto me mola Quiero hacer... Porque no jugué casi nada En Sion Relics No jugué apenas En Sion Relics Y quiero... Quiero hacer cositas Con los yacimientos antiguos Que no hicimos nada Esta cara De donde estás mandando tu nave Cientifica el sistema Con agujero negro ¡Ah! Este de aquí Esto es un agujero negro ¿Sí, no? Vale, esto no podemos hacer nada Hasta que mandemos un científico Y para eso supongo Que tendrá que ser nuestro el sistema Así que nada Cuando terminamos de construir por aquí Vamos a intentar hacernos con este sistema Aunque la última vez que investigué Un yacimiento arqueológico Me salió un... Me salió un... Leviatán ¿Se llaman? En España ¿Leviatán se llamaban? Sí, sí Ten cuidado Al entrar Que igual te sé un Leviatán Ya, 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 ya Es verdad Igual no sale aquí uno No sé Tuvimos un poco de mala suerte En la última partida Con los Leviatanes Porque salió un como Mogollón seguidos Y fue un poco raro Esto que es... Vale, sí Acordarme que está ahí El yacimiento arqueológico Ecosistema atmosférico Vale Lo cual sigue haciendo De esto un... Existe un poco pocho La verdad Pero bueno No nos vamos a quejar Que podía ser mejor Está claro Pero... El caso es que No es mejor Vale, pues... Vamos a dejar por aquí Este primer capítulo, chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao, chao